El Economista Televisión El holandés Dennis Teclos fue anunciado de manera oficial como nuevo director de selecciones nacionales, motivado por el nombramiento y con el objetivo de reforzar el trabajo que ya existe. En rueda de prensa en la que estuvieron el técnico de la selección, el colombiano Juan Carlos Osorio, y el secretario general de la FemexFood, Guillermo Cantú, se hizo el anuncio oficial en el Centro de Alto Rendimiento. La oportunidad que se me presenta en este momento, para mí realmente es algo muy especial, y es un resultado de mucho trabajo, de mucha insistencia, de mucho aprendizaje, y como ya saben tengo casi 15 años aquí en el país. Siempre he tratado de buscar aportar al fútbol mexicano, buscar lo mejor para ella, y la oportunidad de ser director de selecciones, también para mí la verdad es un gran reconocimiento a mucha gente que trabaja actualmente en selecciones de México, y que han podido lograr cosas importantes y crear un crecimiento enorme en los últimos años con un proyecto firme, con continuidad y con muy buenos resultados. Junto a Dennis Teclos, Memo Cantú anunció la llegada para noviembre de Gerardo Torrado, como parte de la reestructura en la dirección de selecciones nacionales, quien será un vínculo con los jugadores por su experiencia en la cancha. Notimex. El Economista Televisión